Para el año 2021 se espera que la economía nicaragüense se desarrolle en un entorno externo positivo. El Banco Central de Nicaragua estima que la economía crecerá entre 2.5 a 3.5% en 2021, consistente con la recuperación económica iniciada en el segundo trimestre de 2020. Por otro lado, el licenciado Eduardo Solórzano, especialista en economía y relaciones públicas, argumenta que es muy difícil que se pueda cambiar la tendencia negativa partiendo de la crisis social, la pandemia del COVID-19 y las elecciones electorales. Hay cifras que indican la tendencia. Tenemos tres años de una tendencia negativa, primero por la crisis social y política, después por la pandemia del coronavirus y ahora por el tema de incertidumbre de las elecciones. Entonces, es muy difícil y por eso el Banco Mundial y el BID dicen que lo más que pueden pronosticar un crecimiento o una tasa positiva de un 0.9% a un 1% es manteniendo condiciones diferentes, no las actuales. El Banco Central dice que puede ser que tengamos un pronóstico de crecimiento de un 2% o más. Además, afirma que no hay una agenda en común. No hay una agenda común entre los sectores económicos. El sector productivo, el sector empresarial está bastante divorciado de las políticas públicas del Banco Central, del Ministerio. O sea, no hay una agenda en común. ¿Qué nos está llevando a eso? A que no tenemos políticas públicas consensuadas, concertadas, que busquen el bienestar de la mayoría de los nicaragüenses. Y ahí tenemos otro pegón también. Por otro lado, el expresidente del COSEP, José Adán Aguirre, afirma que como nicaragüenses hemos tenido una caída económica durante los últimos tres años. Nosotros hemos visto que hemos tenido una caída en los últimos tres años y esto jugando con las cifras, verdad, porque al año pasado las cifras eran distintas, se modificaron en este informe, las caídas eran más grandes en el informe del año pasado, ahora han modificado las cifras, pero en resumen, en los últimos tres años el promedio de caída de la economía es de en promedio 3%. El BCN, por su parte, se espera que se continúe observando crecimiento de los depósitos y que termine por producirse la reactivación del crédito a los sectores productivos. Noticias 12, Kaylin Espinale.